Se asofa, la ventana y mira Se siente distanciado y llora No puede entregarse en la piel Está muy perso, a ti no es sola Vida nueva, sol Con ratos de amor Sueña que es verdad No va a despertar Se asoma en la ventana y mira Se siente distanciado y llora No puede estar si no se parece Está muy personal y no es sola Vida nueva, sol Con ratos de amor Sueña que es verdad No va a despertar No va a despertar No va a despertar Se asoma la ventana y gira Se siente la distancia reacolla Vida nueva el sol, con ratos de amor, sueña que es verdad, no va a despertar. ¡Gracias!